¿Qué es el cortometraje en pie? Es el cortometraje SUTIC, en pie. Es una iniciativa que surge hace un año, ahora mismo, y trata de una manera muy breve y muy visual ayudarnos un poco a imaginar cómo puede ser el día a día de una mujer refugiada de Palestina. Y esta es una iniciativa de UNRWA. Coméntanos un poquito qué hacéis vosotras, cuál es vuestra labor. UNRWA nace como consecuencia de la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1948, cuando se produce lo que en árabe se denomina la Nakba, la catástrofe, que obliga a un éxodo masivo a aproximadamente 700.000 personas palestinas. En 1950 empieza a operar UNRWA en terreno para brindar asistencia y protección a esta población. Actualmente está presente en cinco áreas de operaciones, que están en Líbano, Siria, Jordania y en Cisjordania y la Franja de Gaza. Y atiende a aproximadamente unos 5,6 millones de personas refugiadas. A través de diferentes áreas de trabajo, como puede ser educación, salud, servicios sociales o programas de equidad de género. Por nuestra parte, lo que hacemos aquí en Euskadi es desde 2006, que nos formamos como comité, dar a conocer la labor que UNRWA realiza. Y además, ofrecer conocimiento y movilización alrededor de los derechos de estas personas refugiadas de Palestina. El cortometraje ha sido financiado por la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, como parte de un proyecto más grande de sensibilización. Y bueno, nosotras en UNRWA Euskadi lo que hacemos es difundir la labor humanitaria y de protección que hace UNRWA en aquellos países donde trabaja. Y además, desde el área de educación para la ciudadanía global, tratamos de dar a conocer la situación de esta población. Y en este caso más concreto del cortometraje, pues de alguna manera, ayudar a desmontar posibles estereotipos que haya sobre mujeres refugiadas de Palestina. Este sería el fin, ¿no? Eso es. Es una historia inspirada, como dices, en las mujeres refugiadas de Palestina. Coméntanos un poquito cuál es su situación diferencial con respecto a los hombres, por ejemplo. Bueno, pues como cualquier conflicto, afecta de manera diferenciada a hombres y a mujeres. Nunca sufren las mismas consecuencias o en la misma intensidad. En el caso de las mujeres refugiadas de Palestina, y especialmente las que viven en territorio palestino ocupado, que es donde sucede el cortometraje, el conflicto y la ocupación les afecta más severamente, en el sentido en que, por ejemplo, las restricciones a la movilidad muchas veces impiden el acceso a la educación. También suelen padecer niveles de inseguridad alimentaria más elevados que los hombres. Otro ejemplo también sería cómo les afecta la violencia, tanto la derivada de la propia ocupación, como la violencia de la sociedad patriarcal en la que viven, pues como la nuestra. Entonces, son una serie de adversidades que hacen que su situación sea diferente. Pero lo que también queremos resaltar, y creo que el cortometraje es a lo que aspira, es que a pesar de todas estas adversidades, son mujeres que son un pilar muy fuerte y un agente de cambio muy importante dentro de sus propias sociedades. Es un corto de animación. ¿Cómo así elegís este formato? Pues elegimos este formato porque no habíamos trabajado nunca con él y nos parecía una herramienta que iba a llegar más fácilmente a todo tipo de públicos. Muchas veces nos encontramos con que algunos de los recursos que producimos como parte de nuestros proyectos, pues no llegan a todo el mundo por igual por la densidad del texto o demás asuntos. Entonces, pensábamos que la animación era un lenguaje muy universal, muy creativo y a la vez que impacta directamente en el espectador. El director José Astuy Velasco, producido por Tomo, está en versión original castellano, subtitulado a la euskera. Correcto, sí. Vale. ¿Y por qué elegís hacerlo en Creative Commons? Casi todo, por no decir todo lo que producimos como parte de los proyectos siempre lleva el sello Creative Commons porque creemos que garantizar el acceso libre y mayoritario de todas las personas a este tipo de contenidos es vital si queremos que nuestro mensaje llegue a más personas. ¿Cómo presentarías o cómo animarías al público a venir a esta sesión a ver el corto? Bueno, pues yo les animaría a ver este cortometraje porque creo que es una realidad la de las mujeres refugiadas de Palestina que quizá cada día está un poco más olvidada y menos presente en los medios de comunicación y creo que es un cortometraje que de una manera muy bonita nos ofrece una visión alternativa a la que podamos tener de cómo una mujer puede enfrentar una situación de tanta adversidad como vivir en Cisjordania, que es el caso de esta mujer protagonista del corto. Bueno, pues muchísimas gracias, felicidades por el corto y bueno, animo a todas y todos los que queráis a venir el día 9, lunes, el 9 de noviembre, al Poldo Michele na Cultura Unia, a las 6 de la tarde. Mi ya es que... Suri. Suri. Suri.